Si usted cree que no se asumen responsabilidades políticas, o que yo no las asume, exíjamelas. Exíjamelas, con claridad. Si no le parece suficiente lo que le he dicho, exige más responsabilidades, pida mi división, hágalo. Yo no estoy hablando en términos personales, ya se lo he dicho. Estoy hablando en términos personales y como presidente. Y como secretario general no insista en eso y no traslade esa idea que es usted exclusivamente aquí el develador de los corruptos y de esos procedimientos y que ustedes han traído a la política ese aire nuevo depurador. Fíjese, al final yo creo que queda también muy claro que usted utiliza este asunto como línea de fuga para salir de su enclaustramiento. Porque usted ha estado desde que salió del gobierno buscando titular como el Zahorí al agua y esto le da esa oportunidad. Usted ha hablado del caso Marea, el caso Escudillero. El caso Marea presidió aquella comisión y hubo un dictamen en junio. En junio me fue a ver, recuérdelo. Y recuérdeme lo que me planteó en dictamen al que quería que nos adhirieramos. Y el distón de la responsabilidad política no hubiera llegado a donde llegó el presidente del gobierno anterior si el Partido Socialista se hubiera adherido y lo hubiera dejado a un nivel más bajo. ¿Eso es cierto o no? Bien, usted mercadeó en ese caso con la responsabilidad política. Dígame entonces hasta qué punto se puede convertir en el árbitro moral de esta comunidad.